Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Víctor Hugo, muchas gracias por tu compañía y nos encontramos viajando en la empresa de transporte de la Holding Express y estamos ingresando a la Avenida Separadora Industrial hemos partido el separadero inicial en la zona de Vía Puerta José Galvez en la asociación Los Robles de Pachatomá y acompáñenme en este recorrido que estamos realizando ya en el distrito de Villa El Salvador nos encuentro ya ingresando a la Avenida Separadora Industrial y estamos viajando en dirección hacia la Inglaterra de Los Chinos en la zona de Vía Puerta José Galvez y en la zona de Vía Puerta José Galvez es imitado de los videos anteriores que hemos realizado y que puedes ver en los archivos del canal estamos viajando en la zona de globalización Pachacamá, que es el cuarto sector del distrito de Villa El Salvador estamos viajando en la zona de globalización Pachacamá, que es el cuarto sector del distrito de Villa El Salvador digamos la zona de globalización Pachacamá, que es el cuarto sector del distrito de Villa El Salvador ¡Vamos a seguir! Así que está yendo rápido la Holding Express. Son cerca de las 6 y 30 de la tarde. Estamos yendo por la Avenida Separada Industrial, donde podemos ver también parte de la Alameda. Estamos en dirección hacia el Norte. Seguimos avanzando. Después de cruzar la Avenida José Carlos Mariategui, se llega a la cola de vía de la Línea 1 del Metro de Lima. Y más adelante está la Estación Villa El Salvador de la Línea 1 del Metro de Lima. Pero como vamos a llegar antes, vamos a ingresar a la Avenida José Carlos Mariategui. Previo a esto, estamos ya por cruzar la Avenida 200 Millas. Aquí está gente que está viviendo. Un entre nada y toda una escola que estás haciendo hoy. Y la sonrisa de Armalino. Yoz drowned las aquellas. Pañ sapafaraPA. Las ladvas, las diarias. Nos encontramos en esta bolivia circulador. Vamos a ir a traer el Dorote de Uruguay y aún la reglaje utilizar. En este lugar es en el Imaginette que están enseñando. Arandelionаю, incluso así a los de Tapachita Oroz, pijo entre el pueblo que es el objeto de quien hacer. Acá un bus, un auto ha ingresado en contra, ah no, se ha chocado acá, ha habido un choque Seguimos viajando en la Jolines Express, en dirección ya, hacia la avenida Francisco de Marietta y donde vamos a ingresar y vamos a cruzar toda la A a la B y llegamos a la C a la B y llegamos a la B y llegamos a la�istas, y travel en la ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece el recorrido, amigos? Déjanos tus comentarios, como siempre, son bienvenidos. Llevo pasado el paradero Emanuel, luego el paradero 77. Vamos a llegar al paradero Mariategui. ¡Suscríbete al canal! 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 hacia Pro Ensenada regresamos a la venida por ese carro de María Tegui ya se va escureciendo siguen subiendo más pasajeros y aquí de frente está la cola de vía la cola de vía de la Línea 1 del Metro de Lima apreciamos lo que es la avenida Pasión Carvalete y lo que es la Alameda y aquí del otro colegio es donde se va a hacer un proyecto vamos a ver y aquí está cruzamos ya la avenida central cruzamos ya la avenida central cruzamos la avenida central cruzamos la avenida central Y ahora vamos a cruzar la avenida Revolución y rojo 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 rojo y rojo y rojo y rojo y rojo y rojo y rojo ahora llegamos a cruce con la avenida bolívar por allá vemos otra unidad de la bolívar 3 y nosotros vamos a descender en la avenida César Vallejo y rojo y rojo muy bien que bajamos gracias y llevamos las sombrillas verdes a ver para caminar pero acá están caminando pero acá están bajando se han dejado en esta zona Ahora sí, vamos a caminar por aquí Y se va Se va a la Holding Express En dirección hacia Ventanilla Hacia acá, ya avanzamos Se va, se va Muy bien, llegamos a Tulsi con la avenida César Vallejo Con la avenida Mariano Pastor Sevilla La ruta C También paradero de la 101 Al frente del estado del hospital Juan Pablo II Y diversas unidades que transitan a esta hora de la tarde Se va ya la Holding Express Y por parte mía, muchas gracias Por acompañarme en el presente recorrido Y será hasta la próxima Nos vemos, chao Chau 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 T cellular Chau 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 Hasta la próxima